Lucas 22, 32 Dice Jesús anuncia la negación de Pedro Dijo también el Señor, estoy leyendo desde el 31 Simón, Simón ¿Cuál es el nombre de Pedro al que le cambió? Bueno, Pedro ya le dije, le di la respuesta Perdón Le dijo, mire, Simón, Simón Se refiere a Pedro He aquí, Satanás os ha pedido Para zarandearlos como a trigo Pero yo he rogado por ti Que tu fe no falte Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos Bueno, esa es una palabra que leímos la semana pasada Y fue una palabra que Que quedó en el corazón de Pedro Porque de otra manera Y vamos a ir viendo porque La palabra que tú y yo leemos en este tiempo Va a ser recordada por su Espíritu Santo en algún momento de nuestra vida Porque nos va a pasar lo mismo que los discípulos Entonces, aquí vemos que Que Judas, bueno Traicionó y Y Pedro pues lo negó Sí Pero son parte de los 12 discípulos que el Señor Apartó Pero una de las cosas que podemos ver en esta palabra Es que el guardó y recordó esas palabras En el momento En que fue crucificado nuestro Señor Desde que fue aprendido Hasta que fue crucificado Y ya después cuando se les presentó Y yo me había sentido inquieta En estas vacaciones por leer La crucifixión y muerte de Jesús Porque a veces nosotros como creyentes Tomamos decisiones a la ligera Sin considerar al Señor ¿Verdad? En nuestra vida Cuando hacemos algo Yo creo que Ya nuestra vida No nos pertenece Le pertenece al Señor Entonces nosotros tenemos que ser Guiados por su Espíritu Santo Y aquí vemos Que el Señor Y vamos a ir viendo algunos detallitos Vemos que aquí el Señor Los escogió Los eligió Y los Les dio consejos Les enseñó su palabra Anduvieron En diferentes lugares Y los disipuló ¿Verdad? Los enseñó Hacer un discípulo es Yo tengo un amigo Pero yo lo Instruyo Yo lo enseño Le enseño la palabra Creo que Vemos en la Biblia Muchas situaciones Que ellos vivieron Y convivieron Y tuvieron esa amistad Y esa confianza Cuando hay una confianza Pues Cada vez esa confianza Va creciendo Va madurando ¿Verdad? Al grado que Aquí Ya El Señor Les había advertido Que iba a morir Que iba a resucitar Al tercer día Y Y que Iba a regresar ¿Verdad? Les habló Que iba A irse Él Pero venía El Espíritu Santo El Consolador Sí Y bueno Quiero leerte Algunas cosas Que anoté aquí De lo que vimos De la semana pasada Es que Pedro guardó Y recordó Las palabras De Jesús Y siguió Su consejo Si él no Hubiese sido Enseñado Él hubiera tomado Malas decisiones Es decir Él se hubiera Ido ¿Verdad? ¿A dónde? Pues la palabra De Dios Nos muestra Que él siguió El camino Y los consejos De parte de Jesús ¿Sí? Y Y así como Pedro Y los demás discípulos Estamos llamados A continuar En la carrera Rumbo a la salvación O bien Al camino A la eternidad Con Cristo Nosotros Hemos comenzado Una carrera En Cristo Tenemos a Jesús En nuestro corazón Y se nos van A atravesar Muchas cosas Vamos a pasar Por muchas pruebas Pero si Nosotros hemos leído La palabra de Dios El Espíritu Santo Va a traer A nuestra mente A nuestro Corazón La palabra Que hemos leído Que hemos guardado En nuestro corazón Y te voy a pedir Que me acompañes Al libro de Juan Juan Capítulo 18 Vamos a leer Del 4 al 11 Juan 18 Vamos a leer Del 4 al 11 Fue el arresto De Jesús Vamos a leerlo Desde el principio Para tomar todo A detalle Habiendo dicho Jesús Estas cosas Salió con sus discípulos Al otro lado Del torrente De Cedrón Donde había un huerto El cual Entró Con sus discípulos Y también Judas El que le entregaba Conocí Judas Conocía Aquel lugar Porque muchas veces Jesús Se había reunido Allí con sus discípulos Judas pues Tomando Una compañía De soldados Y alguaciles De los principales Sacerdotes Y de los fariseos Fue allí Con linternas Y antorchas Y con armas Pero Jesús Sabiendo Todas las cosas Que le habían De sobrevenir Se adelantó Y les dijo ¿A quién buscáis? Les respondieron A Jesús Nazareno Jesús les dijo Yo soy Estaba también Con ellos Judas El que le entregaba Cuando les dijo Yo soy Retrocedieron Y cayeron a tierra Volvió pues A preguntarles ¿A quién buscáis? Y ellos dijeron A Jesús Nazareno Respondió Jesús ¿Os he dicho Que yo soy? Pues si me buscáis Buscáis a mí Dejad ir a estos Para que se cumpliese Aquello que había dicho De los que me diste No perdí ninguno Entonces Simón Pedro Que tenía una espada La desenvainó E hirió Al siervo Del sumo sacerdote Y le cortó La oreja La oreja derecha Y el siervo Que se llamaba Malco Y el siervo Que se llamaba Se llamaba Malco Jesús Entonces dijo a Pedro Mete tu espada En la vaina La copa Que el Padre Me ha dado ¿No la he de beber? Es una pregunta ¿Verdad? Vemos aquí Que Pedro Negó al Señor Si usted se fija En el orden Que va aquí En el libro de Juan Jesús Antes de ser arrestado Oró por sus discípulos Salud Y después del arresto Pues vemos que Se cumple El que Pedro Niega al Señor Si Pero también Vemos que aquí En el versículo Dice que Que todo esto Tenía que suceder Para que se cumpliera Lo que estaba Escrito En la palabra De Dios Si Y también Nosotros Somos parte De ese De ese Como dice aquí Cuando 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 Pedro Viene Y vienen a aprender Al Señor Jesucristo Él Pues lo defiende Trata de defenderlo De que no se lo lleven Y si recordamos Lo que decíamos La semana pasada Es que Pedro Pues Negó al Señor Jesucristo Y dijo que Si era necesario Morir Por él Pues iba a morir Vemos como Pedro De alguna manera No sabemos Porque todavía No recibía Del Espíritu Santo Vemos como Él Tiene el valor De defender Al Señor Cuando lo van Aprendiendo Y Y yo no sé Si tú te has visto Aquí Cuando leemos La Biblia ¿Qué habría hecho yo Si yo hubiera sido Uno de los discípulos? A lo mejor Tú te identificarías Con ¿Con quién? Con Pedro Me llamó la atención Leyendo las escrituras Es que Pues Se menciona Siempre a Pedro Pero también A otro discípulo ¿Sí? Y ahorita Lo vamos a ir viendo ¿Sí? A otro discípulo Que Aquí el Señor Menciona Allí en la En el capítulo Diecisiete Versículo Uno Al tres Vamos a leer Dice Estas cosas A ver Les voy a leer En otra versión Aunque se parece mucho Estas cosas Habló Jesús Y alzando los ojos Al cielo Dijo Padre La hora ha llegado Glorifica a tu hijo Para que El hijo Te glorifique a ti Por cuanto Le diste autoridad Sobre todo Ser humano Para que De vida eterna A todos los que Tú Les has dado ¿Sí? Y esta Es la vida eterna Que te conozcan A ti como El único Dios verdadero Y a Jesucristo A quien Has enviado Vemos que aquí La oración De nuestro Señor Jesucristo En este capítulo Es porque Él está diciendo Una oración Alzando sus ojos Al cielo ¿Verdad? ¿Por qué? Porque estaba orando Al Padre ¿Sí? Y Me gusta Lo que Lo que dice Aquí en el versículo 2 Le diste autoridad Sobre todo Ser humano Para que De vida eterna A todos los que Tú les has dado O sea Dios Nos ha Entregado A Jesús Por eso Nosotros Nuestras oraciones Son al Señor Jesucristo Porque sabemos Que Él Intercede Por nosotros Ante el Padre ¿Verdad? Entonces Aquí vemos Algo que Que me llama La atención De este De estos Capítulos Del capítulo 17 Si usted lo lee Todo Está hermoso Porque Aquí habla Del Señor Jesús Que la palabra Que Dios le dio La enseñó La entregó ¿Sí? Y Y dice En el versículo 6-7 He manifestado Tu nombre A los hombres Del mundo Que me diste Tuyos eran Y me los diste Y han guardado Tu palabra Ahora han conocido Que todas las cosas Que me has dado Proceden de ti ¿Sí? Y luego en el 9 Dice Yo ruego por ellos No ruego por el mundo Sino por los que me diste Porque tuyos Son Y el Señor Jesucristo Hace una oración Tan preciosa En este capítulo Le voy a pedir Que en su casa La lean Porque Muchas de las veces Nosotros No nos ponemos A pensar En que El Señor Jesús Antes de irse Él oró Por los discípulos ¿Sí? Para que Ninguno se perdiera En lo que leímos Dice Tú me los distes Señor Y ninguno se ha perdido Cuando nosotros Hemos llegado a Cristo ¿Sí? Eh Pues ya tenemos El regalo Que es la vida eterna Y Le estamos conociendo ¿Sí? Y conocer La vida eterna Es que conozcamos Al Señor Jesucristo A través de su palabra Y Y sabemos Que un día Vamos a ir con él Al tema Yo le puse Yo sé a dónde voy ¿Sí? Porque Muchas de las veces Cuando tú y yo Pasamos por situaciones Difíciles Lo más fácil Es decir Ay Ya voy a dejar De ser Cristiano ¿Verdad? Voy a dejar ¿Por qué? Por esto Y por esto Y por esto Y sabe que Nosotros no nos ponemos A pensar En el Sacrificio Que hizo el Señor Jesucristo Por nosotros Creemos que Nuestra vida Es la más difícil De todas Yo no sé Si usted a veces Ha escuchado Otros testimonios De otras personas Y tú dices No hombre Nada que ver Con lo que yo estoy pasando A veces Otras personas Pasan cosas más Difíciles Si Y nosotros Apenas Nos damos Un rasguñón O un O Hacemos algo Que no queremos ¿Verdad? Y nos equivocamos Y pecamos Y ya nos queremos ir A la primera Entonces no pensamos En todo lo que le costó Al Señor Y no pensamos En que Jesús Así como dijo aquí Me los diste Y ninguno se ha perdido Aquí nuestro Señor Jesucristo Yo lo veo Que él estaba Rindiendo cuentas Delante de Dios De los que Dios Le había dado ¿Sí? Y nosotros A veces Nos queremos salir De la mano De Dios Porque Nos fue así Nos fue asá Nos pasó esto Nos pasó aquello ¿Verdad? Luego decimos ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí me pasa esto? ¿Verdad? Y Todos vamos a pasar Por dificultades ¿Verdad? No creo Que no pasemos Por pruebas Nuestra fe También tiene que ser Probada Y le voy a pedir Que me acompañe Aquí adelante En el capítulo De Juan Capítulo 20 Vamos a ver Sobre lo De la resurrección Vamos a leer Desde el 21 Al 23 ¿Sí? Jesús Entonces Ah bueno Del 21 al 23 Se llama La resurrección Aparición A los discípulos Jesús se aparece A los discípulos Vamos a leer Para tomar Todo el contexto Desde el 19 Cuando llegó La noche De aquel mismo día El primero De la semana Estando las puertas Cerradas En el lugar Donde los discípulos Estaban reunidos Por miedo De los judíos Vino a Jesús Y puesto en medio Les dijo Paz a vosotros Y cuando les hubo Dicho esto Les mostró Las manos Y el costado Y los discípulos Se regocijaron Viendo al Señor Entonces Jesús Les dijo Otra vez Paz a vosotros Como me envió El Padre Así también Yo os envío Y habiendo dicho Esto Sopló Y les dijo Recibid El Espíritu Santo A quienes Remitices De los pecados Les son remitidos A quienes Se los retuvieras Les son Retenidos ¿Sí? Quiero leerle Este versículo En otra versión En el versículo 23 A quienes Perdonéis Los pecados Estos Les son Perdonados A quienes Les retengan Los pecados Estos Les son Retenidos Aquí El Señor Jesucristo Cuando se les apareció Después Les habló Se mostró A ellos Y les enseñó Que él era ¿Verdad? Les enseñó ¿Qué? Las manos Y los costados ¿Sí? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que creyeran Para que Reconocieran Que era Jesús Pero sobre todo ¿Usted Qué piensa Cuando El Señor Jesucristo Les muestra Las heridas? ¿Qué piensa? Él Se mostró ¿Verdad? ¿Por qué? Porque a lo mejor Iban a dudar Que era Jesús Sí Una vez que fue Clavado en la cruz Y le quedaron Esas marcas Pues él se mostró A ellos Pero lo que me gusta De nuestro Señor Es que lo que les dice Paz A vosotros Yo Cuando Si yo hubiera estado ahí Con los discípulos Y me hubiera mostrado El Señor Las heridas Yo creo que le hubiera hecho Ay O sea porque Ya ve cómo somos las mujeres ¿Verdad? Y Pero por eso yo creo Que el Señor Jesucristo Les dijo Paz A vosotros ¿Habría alguno De los discípulos Que habría hecho Como nosotros? Yo pienso que sí ¿Verdad? No sé si usted Lo ha pensado Pero aquí En lo que leímos Porque le dijo Dos veces Paz A vosotros Porque Recuerden Que cuando Ellos Cuando el Señor Jesucristo Les dijo De ir a orar Este Y que ellos Se quedaron Dormidos ¿Sí? Se quedaron Dormidos Porque sentían Mucha tristeza Y también Mucho cansancio ¿Sí? Y una de las cosas Es que Aquí el Señor Jesucristo Al decirle Paz a vosotros Ellos ya habían Pasado por Ese trago amargo Por esa situación Difícil Se dice que Cuando el Señor Jesucristo Fue arrestado Y se lo llevaron El que le seguía Era Pedro Pero también Había otro discípulo Que no dice Su nombre Allí Cuál discípulo Era Quiero que sepan Que me la pasé Leyendo Estos versículos Porque no Encontré Cuál era El otro discípulo ¿Sí? Lo busqué En las Biblias De estudio Y no viene Y lo busqué Así en internet A ver si me daba Algún Algún Este Alguna pista Y no No menciona Cuál discípulo Es El que le seguía Y yo estuve Pensando ¿Por qué no viene? ¿Verdad? Y bueno Pues no da Detalles De por qué No viene allí Y pienso A lo mejor No viene allí Este discípulo Dice En la Biblia Y no se me ocurrió Darle Anotar aquí El versículo Este Donde Dice que Ese discípulo Era conocido De los De los Sacerdotes Principales Sacerdotes Pero una De las cosas Que también Me llamó La atención Es como Ahí en el Capítulo De Juan 19 19 38 Y 39 Menciona Que José De Arimatea Era un discípulo De Jesús Que Nicodemo Era otro De sus discípulos Por cuanto Él Le visitaba Al Señor Jesucristo Para preguntarle Para saber Cosas Que solamente El Señor Jesucristo Le enseñó Recordemos Que a Nicodemo Le enseñó El nacer De nuevo Si Y Y vemos Que después Pues el Señor Se desaparece A sus discípulos Y sopla Y sopla Sobre De ellos Y ellos Reciben Al Espíritu Santo Y el Señor Pues Ya más adelante Se ve que Él Pues se va ¿Verdad? Pero una De las cosas Que yo puedo Ver Es que el Señor Así como Le dijo A Pedro Le dio Tres instrucciones Tres cosas En el libro De Lucas 22-32 Que fue donde Estábamos leyendo Hace rato Le voy a pedir Que me acompañe A Lucas 22-32 Lucas 22-32 Vemos ¿Qué? ¿Qué le dice Allí? 32 Pero yo he rogado Por ti ¿Ante quién? Ante el Padre ¿Verdad? Que tu fe No falte Ese es el punto Número uno Que la fe No debe de faltar En nuestra vida Y cuando se habla De fe Es nuestra confianza ¿En quién? En Cristo ¿Verdad? Cuando nosotros Estamos en problemas En situaciones Difíciles Ahí es donde La fe Empieza A tambalear En nuestra vida ¿Verdad? Ahí es donde Nosotros podemos Tomar decisiones Incorrectas ¿Por qué? Porque a veces Nuestra fe No es fuerte ¿Sí? Fíjese En otra versión De las Biblias Habla que tu fe No falle ¿Sí? Cuando habla De tu fe No falte Quiere decir Que puedes Tener ausencia De fe ¿Sí? Cuando estás En prueba Ahí tú Te puedes Dar cuenta Si tu fe Está bien O está mal ¿Sí? Porque nuestra fe Va a ser Probada Dice en el libro De Pedro Que nuestra fe Tiene que ser Probada Por fuego Usted sabe Cómo El oro Para que esté Limpio Para que salga Lo tienen que Pasar por fuego Para que Quede solamente El El Pues el oro ¿Verdad? Así nuestra fe Tiene que pasar Por fuego Vamos a pasar Por situaciones Difíciles Pero no significa Que yo debo De dejar En quien creo ¿Sí? Cuando habla Que la fe Falta Es que quiere decir Que no hay fe ¿Verdad? Pero dice aquí Tu fe No falle Cuando habla La Biblia De que la fe Puede fallar ¿Qué le dice esto? Que muchas De las veces Nosotros puede hacer Que nos damos cuenta Que nuestra fe No está bien ¿Verdad? Es porque Sabes que Ya no quiero Continuar ¿Verdad? Ya no quiero Seguir adelante ¿Cuántos han encontrado Con alguien que dice Ya no quiero seguir ¿Cuántos han encontrado Alguien? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque le está faltando La fe Y está fallando La fe ¿Sí? Cuando nosotros No actuamos Como debiésemos De acuerdo A lo que sabemos Si amamos Al Señor Nuestra fe Tiene que estar Ahí ¿Verdad? ¿Cómo dice? Si tuvieras fe Como un grano De mostaza Le dirías A ese monte Fuera Y se tiene Que mover ¿Verdad? Y el grano De mostaza ¿Cómo es? Es como Un puntito ¿Verdad? Como la chía Un tamañito Así chiquitito Exactamente Entonces Tiene que haber Un poquito De fe Para hacer Cuando Dios compara La fe A un grano De mostaza Es porque Ese grano De mostaza Una vez sembrado Da un árbol Muy grande Y da muchas Semillas ¿Sí? Entonces Nosotros Con poquito Podemos hacer Mucho ¿Sí? Por eso A veces Los problemas Siguen allí Se quedan Porque nuestra fe A veces No es ni como El granito De mostaza Basta Con un poquito De 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 fe ¿Verdad? Para que Dios Haga mucho Con nosotros Necesitamos Que nuestra fe Sea fuerte Que no Falte Nuestra fe Es en quien Creemos Y confiamos Hasta Hasta donde Yo estoy Dispuesta Hasta donde Estaremos dispuestos A seguir adelante En nuestra fe Le voy a A decir Que si en la Primer prueba Yo me desanimo Ahí es porque Está faltando mi fe Está fallando mi fe ¿Verdad? En la primera prueba Ay no yo Ya no continúo Adelante ¿Verdad? Porque Ya no soporto Ya no aguanto Por ahí Alguien me dijo Ya no aguanto Lo duro Y lo tupido O sea que estaba ¿Verdad? Por todos lados Y Y si Realmente Nos Nos viene una prueba ¿Verdad? Y luego viene otra Y otra Y otra No sé por qué pasa Que a veces se juntan Las cosas Pero No sé si usted lo ha pensado A ver si no le viene Un pensamiento Como Esther ¿Verdad? Respiro Y liberación De algún lado Vendrá ¿Sí? ¿Usted ha pensado Eso en medio De la prueba? ¿Cuántos se lo han pensado La verdad? Yo lo he pensado De algún lado ¿Verdad? De algún lado Porque el Señor Ahora sí que ya no es Mi asunto Te toca Señor ¿Verdad? Entonces nosotros Tenemos que tener Una fe Y que no falte Y tampoco que falle Usted puede tener Un Un Vamos a suponer Un estéreo Y por el uso Ahora se le va A descomponer Ahí ya falló Ahí ya le falló Pero nuestra fe No puede ser Como un electrodoméstico Que falla ¿Verdad? Nuestra fe Es para siempre Es hasta que nos vayamos Con el Señor Porque sabemos A dónde vamos Si No importa lo que venga Yo sé que yo tengo Que continuar adelante En la carrera de Cristo Si el Señor No responde a mis oraciones Yo no sigo creyendo Le pregunto Si el Señor No me contesta Todas mis peticiones Y todas mis oraciones Yo sigo adelante Con mi Señor No sé si usted ha pensado Pero Hace poco Platicando con alguien Me dijo Es que yo le pido Al Señor esto Y esto Y no le estoy pidiendo Nada incorrecto Pero no me responde Y yo ¿Qué voy a hacer? Ya no sigo Pues tú sigue pidiendo ¿Verdad? Pedir Y se os dará ¿Sí? Entonces hay que pedir Hasta que nos dé ¿Verdad? El Señor La respuesta Y si no nos responde Entonces yo no sigo creyendo Yo tengo que continuar Adelante Yo también tengo que pensar Que a lo mejor Lo que le estoy pidiendo No es voluntad de Dios ¿Verdad? No se hace que lo que estamos pidiendo Sea nuestro ídolo O nuestro Dios ¿Sí? Porque a veces las cosas Que le pedimos al Señor Eh Yo creo Que uno de los nombres de Dios Es ser soberano Y en su soberanía Dios puede darnos O puede no darnos Porque Que Dios sea soberano Significa que Él puede contestarnos Y puede ser que también No nos conteste Lo que le estamos pidiendo ¿Verdad? Al Señor no le podemos hacer Manita de puerco ¿Verdad? Y tristemente a veces creemos Que podemos Torcerle el brazo al Señor Dame, dame, dame ¿Verdad Señor? Y ya yo uné mucho Y esto y el otro Y ya me fui Y ya hice esto Y aquello Y no No son fórmulas Sino simplemente Dios es soberano Y no siempre Nos va a dar Todo lo que le pedimos Si las cosas No salen como yo quiero Entonces me alejo Le pregunto Si las cosas No salen como yo quiero Entonces me alejo ¿Qué nos contestaría el Señor? Si así fuese Fíjese Ahorita que estaba Ahorita que estaba Leyendo Si las cosas No salen como yo quiero Entonces me alejo Jesús dijo Que no se haga mi voluntad Sino La tuya A veces nosotros Queremos que Dios Haga nuestra voluntad ¿Verdad? Y a veces Nosotros queremos Manipular a Dios Y a Dios No lo podemos Manipular ¿Sí? Porque a lo mejor Su voluntad Es mejor De la voluntad Nuestra ¿Sí? No sé si usted lo ha pensado Yo pienso Si Dios Por ejemplo Yo me he puesto A pensar mucho De que Pues yo estudié Para una carrera Y me apasionaba Por esa carrera Y yo quería La plaza De Profesora A estas alturas Yo ya me hubiera Jubilado ¿Verdad? Y me hago la pregunta ¿Por qué, señor? Y pues yo Creo que Dios Me dio algo mejor ¿Verdad? Trabajar en su obra Enseñar Educar a otras personas Con la palabra ¿Verdad? Aunque a veces Al maestro Le va como en feria ¿Verdad? Igual a nosotros ¿Verdad? Y bueno Pues si le fue Al señor igual ¿Verdad? Cuando él fue Aprendido Fue escupido Golpeado Ofendido Leía en las escrituras Y créanme Me agarré a llorar Porque Pensé Fíjese Quiero que lean Los libros Los últimos capítulos De De los libros De los evangelios Porque Me llamó la atención Y siempre he estado ahí Y siempre lo he leído Pero Me puse a pensar Los soldados Hicieron una corona De espinas Porque cuando Pilato le preguntó ¿Quién eres tú? ¿Verdad? Y Y los Los mismos soldados Dijeron Es el hijo de Dios Y Pilato Estuvo miedo Cuando Escuchó de los soldados Que es el hijo de Dios Se dice el hijo de Dios Entonces Como él era El hijo de Dios Y era el rey ¿Verdad? Ellos En tono de burla Hicieron una corona De espinas ¿Quiénes lo hicieron? Los soldados ¿Y quiénes le pusieron La corona? Los soldados Entonces yo dije Pensando en esto La autoridad Permitió esto Herodes Tuvo miedo Y Quiso Salvar La vida de Jesús Pero el Señor Jesucristo No se defendió No habló No dijo nada Porque él Iba a cumplir Su propósito Y nada de esto Iba a desistir Su propósito ¿Verdad? Y Y nosotros Apenas empezamos A tener dificultades Y apenas nos van a poner La corona Cuando ya estamos Corriendo ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Ay no! Y el Señor Jesús Dejó que le pusieran La corona ¿Sabe? Me agarré a llorar Porque pensé Qué malos somos A veces Como creyentes ¿Verdad? Que si el Señor Jesús Le ponen una corona Y él se dejó Y lo golpearon Y le dieron De látigos Y ¿Verdad? Y te empiezas a imaginar Cómo es que él Permitió todo Para rescatarnos En cada Encaje En la Cabeza De las espinas Hubo un dolor Esas espinas Al ponérselas aquí Se encajaron En su cabeza ¿Sí? Empezó a sangrar Y se le empezó A inflamar Y tú y yo A la primera Que nos empieza A ir un poquito mal Ya nos queremos ir Del ejército De Dios ¿Verdad? Pero no nos detenemos A pensar Lo que Jesús hizo Y luego pues Lo crucificaron Y te digo esto Porque llegó Jesús Con sus discípulos Y les enseña Las manos Y los costados ¿Verdad? Para que vieran Los discípulos Soy Jesús Soy Jesús Les amo ¿Verdad? O sea Yo me imaginé La escena Y digo yo A veces nosotros Nos olvidamos Así bien fácil En nuestras decisiones Ya no Yo voy a hacer esto Y esto Y esto Y esto Y no oré No le pregunté Al Señor Y luego a veces De paso Le echamos la culpa Es que Dios No me contesta Le contestaba A esa chica Es que le he pedido Tanto esto Y esto Y esto Y ya le preguntaste Al Señor Si es su voluntad Porque si no te ha contestado Es porque no es su voluntad Y le dije Lee la Biblia Los últimos capítulos Para que puedas ver Lo que Jesús Ha hecho Como para que tú Todavía digas Ay es que Dios No me contesta Es que ya mejor Ya va y ¿Verdad? Porque me dijo Hasta aquí llegué A veces nosotros Vamos a pasar Por aflicción Por mucho dolor Pero el Señor Jesucristo Algo Algo va a hacer En nuestra vida Aquí puede ser Que nos falte En este punto De Lucas Donde dice Yo he rogado Por ti Para que tu fe No falle O no falte Y tú una vez Que hayas regresado Fíjese Una vez que hayas regresado Se acuerda Que cuando aprendieron Al Señor Jesucristo Todos se dispersaron Corrieron Pero el que anduvo Ahí muy cerca Fue Pedro Y otro discípulo Que ya estaba ahí Donde estaba Jesús Pero él estaba ahí cerca Y una mujer le dijo Tú eres de aquellos Y luego otro Y tú eres Y tú eres Y él hasta Lo negó Y cantó el gallo Y todo eso Bueno Una vez que Todos se dispersaron También Pedro Se dispersó Quiere decir Que también Pedro Se fue ¿Sí? Fíjese Como aquí El Señor Se adelanta Le dice Y tú Una vez que hayas regresado O sea Te fuiste Te vas a ir Me vas a dejar Por un ratito Y vas a regresar Pero le dejó Un encargo Le dice Fortalece A tus hermanos ¿Sí? Antes de pasar De fortalecer A sus hermanos Quiero decirte Que una vez Que Pedro Se fue Y volvió ¿Sí? Lo primero Que queremos hacer Cuando tenemos Problemas Y no lo soportamos Pues podemos pensar No Pues ya voy a dejar Todo hasta aquí Pero recuerda Lo que El Señor Jesucristo Le dijo a Pedro El diablo Te ha pedido Para zarandearte Como a trigo Y yo no sé Si usted se imagina Una vara de trigo ¿Verdad? Y lo zarande ¿Verdad? Usted zarandea Una planta Y se le caen Las hojas Y se le ¿Verdad? Pierde muchas cosas Imagínese Al zarandear El trigo Se zafa ¿Verdad? Lo que trae La varita de trigo Posiblemente En el momento Que tú y yo Estamos en prueba El diablo Nos esté zarandeando Pero ¿Sabes qué? Va a salir Lo que necesita salir De nosotros Y se va a quedar Lo que tiene que quedarse De nosotros Que es su esencia Su presencia ¿Sí? En nosotros Porque para el Señor Jesucristo Morir en la cruz No fue fácil ¿Verdad? Fue algo Duro Recuerdo Las escrituras Que en algún momento Jesús Fue a orar Y lloró Tan intensamente Que su sudor Fue como de gotas De sangre Es decir Él padeció Sabía lo que venía Lo que iba A pasar Él ya sabía Lo que Por lo que iba a atravesar Pero él siguió Adelante ¿Verdad? Él siguió Adelante Dice Confirma A tus hermanos Confirmar Es que Los fortalezca O sea El Señor Le dejó Una tarea A Pedro Por eso Cuando los discípulos Van a Jerusalén Porque recuerde Cuando sopló Que fue lo que leímos Hace ratito Sopló Versículo De Juan 20 22 Después de decir esto Sopló sobre de ellos Y les dijo Recibid el Espíritu Santo Ellos en ese momento Antes de que Jesús Se fuera Y los dejara Y antes de que se fueran A Jerusalén Él ya había Dejado su Espíritu En ellos Y eso es lo que El Espíritu Santo Nos deja a nosotros ¿Sí? Para que cuando nosotros Atravecemos las pruebas Nosotros Tengamos A su Espíritu Santo Para enfrentar Toda circunstancia Que vayamos a atravesar Confirmar a los hermanos Buscando en el Diccionario Significa asegurar Dar a alguien O algo Mayor firmeza O seguridad Cuando les Cuando el Señor Sopló De su Espíritu Santo Y quiero que tú Lo veas de esta manera Dijo Jesús Es necesario que yo me vaya Para que venga El Consolador Que nos va a afirmar Que nos va a ayudar En situaciones Difíciles Es su Espíritu Santo A todos Y a cada uno ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces Van a haber pruebas En las cuales Necesitamos Que el Espíritu Santo Nos diga ¿Verdad? O nos dé esa fe Esa fe que no nos debe De faltar Ni de fallar ¿Sí? Y porque vamos Segura estoy Que vamos a pasar Por cosas Muy hermosas Pero también Por pruebas Muy fuertes ¿Verdad? Así es que Yo te adivo Que cada vez Que haya una Administración De su Espíritu Santo Pues tú también ¿Verdad? Te metas A que el Señor Nos llene De su Espíritu Santo ¿Verdad? Y yo quiero Que en este En este momento Te levantes De tu lugar Y vamos A orar Y Una de las cosas Que Que A mí me Conmueve Mucho De la palabra Es que a veces Nosotros Tenemos un concepto Del cristianismo De Olvidarnos Tan fácilmente De lo que Jesús Hizo por nosotros ¿Verdad? Y hacer cosas O decidir cosas Que no provienen Del Padre Ni del Hijo Ni del Espíritu Santo Y lo peor Es que digamos Es que el Espíritu Santo ¿Verdad? Me dijo Que hiciera esto Me dijo que ¿Verdad? Y no es así Y Y pues Eso es algo Muy fuerte Muy grave Porque Dejamos en mal Al Señor A su obra ¿Verdad? Y nosotros Estamos viviendo Un tiempo Donde yo Creo ¿Verdad? Que Pues todo lo que Estamos viendo ¿Verdad? Se está moviendo Muchas cosas Están pasando Muchas cosas Pero lo único Que nos va a ayudar A seguir adelante Y a tomar Decisiones Correctas ¿Verdad? Es que el Espíritu Santo More en nosotros Y que nos dé la sabiduría Y la dirección Correcta Y poder decir Y poder decir Con la verdad El Espíritu Santo Puso esto En mi vida ¿Verdad? Es una decisión Difícil Pero Yo siento Que el Espíritu Santo Me está guiando A hacer esto Pero con la verdad ¿Sí? Así es que vamos a orar Y yo te voy a pedir Que en tu lugar Te levantes Y vamos a decirle al Señor Señor Sabemos a dónde vamos Sabemos que vamos A la eternidad A conocerte a ti Señor Como Nuestro Señor y Salvador Como dice aquí en el libro Que te conozcan a ti Señor Como el único Dios verdadero Y a Jesucristo A quien has enviado Señor Esta es la vida eterna Conocerte a ti Señor A través de tu palabra A través de tu Espíritu Santo Oramos que Tú quites todo Engaño Toda mentira De nuestra vida De nuestro corazón No podemos Señor Decir Que tú has puesto Esto y aquello A la ligera Porque Es algo serio Señor Tu palabra es verdad Señor Tú nos has Dejado por escrito Señor Todo lo que tú Pasaste Todo lo que tú Cruzaste Señor Moriste Para limpiarnos De nuestros pecados Moriste para pagar Todas las deudas Que nosotros Tenemos Señor O teníamos Nuestros pecados Señor Nuestras Palabras Padre Y Nosotros debemos De sentir En nuestro corazón Señor Temor Hacia ti Señor De vivir una vida Señor Tú conoces La vida De cada una De nosotras Tú sabes Tú sabes Señor Lo que nos Ocurre A cada una Padre Y a veces A la ligera Decimos Que tú Nos dijiste O nos Enseñaste Y mentimos Y mentimos Nosotros necesitamos Señor Hablar La verdad Tener esa comunión Con tu espíritu Señor Tener esa comunión Contigo Tan grande Tan fuerte Señor Yo creo que Así como Los hombres Que vienen Aquí en la Biblia Que oían Tu voz Así nosotros En la intimidad Contigo Señor Teniendo Una comunión Contigo Cada día Señor Podemos Escuchar Tu voz Y la dirección De tu espíritu Santo Y que tú Nos guías Señor A tomar Decisiones Correctas Y decirte A ti Señor Lo que Los problemas Que podemos Tener Señor Y estar orando Estar intercediendo Hasta que tú Nos respondas O nos contestes Y si no nos Contestas Y no nos Respondes Señor Podamos comprender Que no es Tu voluntad Y poder decir Como tú lo dijiste Y lo dejaste Escrito en tu palabra Señor Que se haga Tu voluntad Y no la nuestra Señor Y poder entender Que no podemos Presionarte O torcerte El brazo Para que se haga Nuestra voluntad Señor Padre Que nos podamos Dar cuenta Que es Lo que es Tu voluntad Señor Y poder Reconocer Padre En medio De nuestra Comunión Contigo Que es Tu voluntad Conocer Tu voluntad Señor Y continuar Adelante Padre En nuestra Comunión Contigo Señor Y que Sabemos Que van a Venir Pruebas Cosas Difíciles Y cosas Hermosas También Señor Pero que Nosotros Continuemos En esta En este Camino En este Diario Andar Pensaba En la Mañana Como dice Tu palabra Que la Puerta Es Angosta Señor Para los Que te Siguen A ti Y Ancha Señor Esa Puerta Donde La gente Se pierde Señor Vemos En los Medios De Comunicación Señor Como tanta Gente Señor Ha escogido Esa Puerta Ancha Y La Angosta Señor Se burlan De ella Padre Pero no Se burlan De Ella Ni De Nosotros Se burlan De ti Señor Pero Nosotros Como tus Hijos Señor Queremos Ser Entendidos De Buscarte A ti De Seguirte A ti No Importando Las Circunstancias Padre Que Podemos Atravesar Ayúdanos Señor Ayúdanos A Caminar Contigo Que Tu Espíritu Santo Nos Ayude En Ese Diario Vivir Señor En Ese Caminar Contigo Señor Oramos Por Nuestros Niños Señor Por Las Escuelas Padre Que Están Pasando Cosas Tant Tremendas Señor Que A veces Hay Comentarios De Gente Que No Conoce A Dios Que Ve Lo Malo Como Bueno Y Lo Bueno Que Es Tu Presencia Tu Palabra Como Mala Señor Pero Nosotros Como Hijos De Dios Señor Nos Levantamos Levantamos A Pedirte Señor Por Este Tiempo Señor Quizás Por El Cuál Tú Nos Mencionabas Que Los Últimos Tiempos La Maldad Se Iba Multiplicar Y Y Creemos Que Este Es El Tiempo Señor Que Estamos Cruzando Como Ciudad Como Nación Señor Porque Todo esto Se Están Moviendo En Muchas Partes Del Mundo Señor Este Pecado Señor En El Mundo Se Fue Creciendo Señor Y Quizás Nosotros No Lo Vimos Como Algo Malo Señor Padre Ayúdanos Y Perdónanos Señor No Queremos Participar De Ninguna De Esas Obras De Maldad Señor Ayúdanos A Ser Luz Y Sal De Esta Tierra Señor A Compartirle A Las Personas Señor A Compartirles Padre De Que En Ti Hay Fe Hay Esperanza Señor Sabemos Que Si Tú Vienes Por Tu Iglesia Señor Sabemos Que Vamos Contigo Señor Y Aún Cuando No Estamos Seguros Señor Nos Ponemos En Tus Manos Para Decirte Señor Que Tú Nos Ayudes A Seguir Adelante Que Tú Nos Ayudes Alinearnos A Ti Señor Y Podamos Reconocer Todas Esas Cosas Que A Veces Hacemos De Manera Incorrecta Señor Creyendo Que Nadie Se Va A Dar Cuenta Señor Que Nosotros Podamos Vivir Una Una Comunión Contigo Como Higas De Dios Señor Y Que El Reino De Dios Se Mueve Con Nosotros Señor Porque Tu Espíritu Santo Está En Nuestras Vidas Levantamos Nuestras Manos Señor Para Decirte Ven Espíritu Santo Y Sopla Sopla Sobre Nosotros Tu Espíritu Santo Señor Danos De Tu Espíritu Santo Señor Danos De Tu Espíritu Santo Sopla Señor Sopla En Nosotros De Tu Espíritu Así Como Se Los Dijiste A Los Disípulos Antes De Irte Señor Con El Padre Y Que Luego Los Disípulos Regresaron A Jerusalén Para Recibir La Promesa Ya Tenían Al Espíritu Santo En Cada Uno De Ellos Y Luego Fueron Llenos Señor De De Ese Aliento De Ese Viento Recio Señor Ven Espíritu Santo Ven Señor Aviva Tu Obra En Cada Vida Señor En Cada Corazón De Nosotras Señor Trae Sanidad De Nuestros Cuerpos Trae Sanidad De Nuestra Alma Trae Sanidad De Nuestra Mente Señor Límpianos Límpianos Señor Con Tu Espíritu Santo Y Señor Corrige Lo Deficiente Que Hay En Nuestra Vida Señor Quita El Pecado Señor Confróntanos Con Nuestros Pecados Señor Y Ponernos A Cuentas Contigo Señor Para Ir Contigo Señor Para Ir Contigo Señor Para Estar Contigo Y Tener Esa Paz Esa Paz Señor De La Que Tu Hablabas Esa Paz Que El Mundo No Nos Puede Dar Señor Esa Paz Que Proviene De Ti Señor De Tu Corazón De Tu Espíritu Señor En Este Tiempo Lo Que Más Necesitamos Es Tu Paz Señor Es Nuestra Fe Firme Fuerte En Ti Señor En El Nombre De Jesús Te Lo Pedimos Ven Espíritu Santo Ven Señor Yo Sé Que Tú Estás Aquí Señor Yo Sé Que Tú Estás Aquí Señor Y Tú Nos Llenas Tú Nos Llenas Tú Nos Bendices Con Tu Presencia Tú Nos Bendices Con Tu Gracias Señor Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Te Amamos Te Amamos Gracias Señor Gracias Señor Gracias Sigue Ministrando Tu Espíritu Sigue Obrando Señor Sigue Obrando Señor Sigue Ministrando Nuestros Corazones Señor Si Alguna Necesidad Hay Delante De Ti Señor Tómalas Señor Toda Petición Se Apuesta Delante De Ti Señor Para Que Tú Seas Glorificado Señor Así Como Tú Lo Decías Aquí Señor Cuando Orabas Por Los Disípulos Señor Para Que Tú Seas Glorificado Señor Que Todas Nuestras Oraciones Sean Para Que Tú Seas Glorificado Señor Que Todas Nuestras Peticiones Sean Para Darte A Ti La Gloria La Honra La Alabanza Señor Oh Padre Ayúdanos Padre Ven Espíritu De Te damos Gracias Te Bendecimos Te Adoramos Señor Te Damos A Ti La Gloria Te Damos A Ti La Honra La Alabanza Señor Por Siempre Como Decía El Canto Por Siempre Porque Tú Eres Santo Señor Santo Eres Señor Jesús Te Adoramos Te Exaltamos Señor Bendecimos Tu Nombre Señor En el Nombre De Jesús En Córdoba Cole Month O C 안